Hola desde que ve. Durante este mes la temperatura mínima promedio es de menos 13 grados y máximo de menos 4. Hace mucho frío. Y hemos notado que el nivel de la batería de nuestro teléfono se reduce con rapidez cuando salimos a este. Por ejemplo, a medida que nos detenemos en la plataforma del tren en el frío. Si vives en un clima fresco o frío como este, es posible que hayas notado esto también. Lo puedes notar incluso en tu automóvil, que se niega arrancar en una mañana fría. Esto no es culpa de las baterías exactamente, es la química. ¡Vamos a descubrirlo! El proceso químico exacto depende del tipo de batería, pero esta es la idea general para todas las baterías. Los electrones comienzan como parte de átomos y moléculas neutras y son liberados por una reacción química dentro de la batería. Como resultado de la reacción, los electrones se mueven a través de un cable y se encuentran con moléculas cargadas positivamente al otro lado de la batería. Ese movimiento crea una corriente que alimenta tus cosas. Ahora, la temperatura. Esta es la medida del calor y, a nivel molecular, el calor son partículas moviéndose, así que esto influye en las reacciones químicas. La temperatura alta significa más movimiento molecular y más moléculas chocando entre sí, lo que hace que las reacciones químicas sean más probables. La baja temperatura realentiza las reacciones químicas, aunque también juega un gran papel las sustancias de las reacciones, lo que explica por qué puedes notar que algunas baterías sufren más que otras en invierno. No todas las baterías están hechas del mismo material. Las pilas alcalinas tradicionales, por ejemplo, como muchas pilas AA, AAA y similares no recargables, contienen una solución de agua e hidróxido de potasio. Esa solución acuosa puede congelarse a temperaturas realmente bajas, pero comienza a perder su poder químico mucho antes de convertirse en hielo. Así que no intentes usar dispositivos con ese tipo de baterías al aire libre durante una tormenta de nieve. Otra batería muy común es el plomo batería ácida, ampliamente utilizada en automóviles y con el frío hace una reacción lenta, pero también hace que el aceite y otros componentes del motor sean más difíciles de mover, por lo que es un problema doble, lo que hace que algunos automóviles sean particularmente difíciles de arrancar en las mañanas frías. Luego están las baterías de iones de litio como la de tu teléfono. Tienden a vencer a los alcalinos en climas fríos, pero incluso tienen sus límites. Por ejemplo, los autos eléctricos en áreas donde hace mucho frío suelen verse afectados. Pero debido a que la temperatura ralentiza esas reacciones, los electrones se liberan de una manera demasiado gradual. El teléfono no tiene un termómetro, lo que significa que no sabe cuánto frío hace, por lo que simplemente asume que no queda nada en la batería para reaccionar, que es lo que sucede cuando la batería se agota. Entonces el teléfono le dice que la batería está baja, cuando en realidad sólo está fría. Después el teléfono se dará cuenta de que aún tiene más energía y que pueden ocurrir más reacciones nuevamente. Eso es todo por hoy, no olvides suscribirse, darle a like y nos vemos hasta luego.